Oigan, la vez pasada venía una señora, verdad, y venía caminando y ya saben que nunca falta la comadre que se topa de repente, verdad y ahí venía la señora caminando y de repente venía del mercado había de comprar naranjas y de repente que se encuentra la comadre ahí por el patio, oiga, y que la mira y le dice oiga comadre, comadre, dijo venga pa' acá, dice y ya la comadre se queda así, verdad, dijo ¿qué pasó, oiga? dijo, ¿qué cree, comadre? dijo, ¿qué cree? ¿qué cree? le dice, ya sabe cómo es la señora así de, este, de mi totera y dice, no comadre, dijo, ¿qué pasó? dijo, oiga, ayer, dijo, vi a mi compadre era su esposo de la señora, dijo, vi a mi compadre, dice con un ovni, y dice la señora ¿cómo que con un ovni, comadre? sí, dijo, la vi con un ovni, dijo, un ovni, dijo de esos platillos voladores, dijo, de los marcianos no, comadre, con un ovni otra vieja no identificada ¿verdad? hate ¡Gracias!